Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, nos quedamos con este tema ante las dudas que se están generando en torno a las próximas Copas del Mundo, la del 2018 y 2022. Boris Johnson, alcalde de Londres, aseguró que su país, Inglaterra, tiene todo lo necesario para poder ser sede de ese torneo, en caso de que fuera requerido. Dice que los británicos no solo cuentan con la infraestructura, con un país avanzado, tienen numerosos estadios de alta categoría. Está claro, Wembley, el primero, con una capacidad de más de 90 mil aficionados, el mitico Old Trafford, también tienen por ahí el estadio de los Emiratos, Anfield Road, entre algunos otros. Entonces, los ingleses alzan la mano y dicen, estamos listos en caso de ser necesario. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.